Exteriores a Yelén Pérez, Agustina Pérez Morales, redactor de la página Fernando Gid, director de la radio Aníbal Eduardo Constantino. Idea y conducción del programa, un amigo de todos ustedes, el profesor Mario Pérez. Para arrancar el programa quiero mandar un saludo enorme a mi familia, que viene a papá, mamá, a mi hermanito que están ahí, los dos en casa, que están cocinando. Anoche tuvimos ya una cocina bastante picante, si es que feliz de la vida, porque mi familia vino después de mucho tiempo y la verdad que les mando un cariño terrible. Que están escuchando justo el programa ahí. Y bueno, a mis viejitos queridos, a mis hermanos que están ahí, en casa esperando a Messi, es que un gran cariño para ellos de aquí de Pasión Deportiva. Después, Arielito, le dedicamos un chamamé, porque papá quiere escuchar a Mario Bofín, además dice que quiere que resiste, cacho. Ahí está, ¿viste? Para mi viejo, para mamá, papá y mis hermanos que están en casa, este temita de Mario Bofín. Nosotros aquí ya arrancamos el programa, arrancamos con la gente de... A ver, Leoncito, ¿no? Leoncito, Jairo, por ahí me olvido, un hombre nuevo. ¿Cómo estás, Jairo? Bien, Mario, bien. Bien, bien, ahí estamos. Viniste con mucha gente hoy. A ver, andá presentándome, porque no lo conozco la primera vez que viene a la radio. Que se vayan presentándose. Que se vayan presentando. Belén. Belén. Arguello y Sebastián. ¿Arguello y Sebastián? ¿Y después los niños? Giovanni. Giovanni y Benja. Benja. Benja es jugador de... De la categoría de 2016. ¿De Leoncito? De Arquero. ¿Al Arquero? ¿Quién te gusta? A ver, a mí me gusta que los chicos hablen. ¿Quién te gusta de Arquero, por ejemplo? ¿Tenía algún referente de River, de Boca? ¿Usted de River o de Boca? De Boca. De Boca. Uh, Romero entonces, ¿no? De Arquero, de Boca, Romero. ¿Te gusta atajar o no? ¿Sí? Qué bueno. Jairo, viste que los chicos se expresan, siempre dicen la pota, ¿no? Bueno, Jairo, ¿ustedes vinieron? ¿Cómo están gente? ¿Bien? ¿Trabajando por los chicos? Trabajando por los chicos, haciéndolos felices, digamos, lo que más les gusta, el deportivo. Ajá. El aporte. Mirá, qué bueno. ¿Ustedes vinieron porque querían sortear? El otro día había venido Jairo y me había traído para promocionar un poquito, un bono de contribución. Primer premio, Botines, número 38. Segundo premio, una canasta familiar. Tercer premio, una camiseta de fútbol. Cuarto premio, una parrilla, 70 por 50. Quinto premio, el mismo pollo, pan gaseosa. Ese está bueno. Sexto premio, dos kilos de chorizo y pan gaseosa. Séptimo, coméstica natura. Octavo, un termolar. Noveno, un premio sorpresa. Y décimo, seis vasos. Van a estar trabajando hoy en el programa. ¿Cómo se vendió Jairo? Contá un poquito, ¿cómo se vendió? Y se vendió bastante. Fueron 200 números y bueno, se rindieron, se logró vender aproximadamente unos 110 números, 120, bueno, no sé bien la exactitud, pero es más o menos la cantidad que se vendió. Bueno, bastante bien. Y de parte, de paso ya agradecer a la gente que colaboró, a los padres, los chicos llevan los números y son los que siempre están colaborando. Jairo, se vendió muchos números, los chicos vendieron, los padres colaboraron, pero también colaboran en muchas casas comerciales, ¿no? Muchas personas. Bueno, en este caso, agradecer a los padres que donaron los premios. Hay algunos padres que donaron, en el caso de las parrillas, el termolar, los botines, fueron donados por un chico originario. La camiseta fue donada por un papá. Las canastas familiares también fueron donadas. O sea, la mayoría de los premios fueron donados, pero por los padres que integran el club, así que la escolita de fútbol. Este es un día de vuelta, ¿no? Yo siempre digo que por ahí uno trata de, como él dice, tratando de hacer feliz a los niños, pero se trata un todo, de una colaboración entre padres, amigos, compañeros. Se hace una rifa, se vende entre todo ahí nomás, o te compran otro club que vos le compras a veces, porque vos ponés, le viene, no sé, juventud y te dice, comprame. Y después vos te le decís, comprame vuelta. Así me decía una compañera de escuela el otro día, yo te compré. Habíamos hecho, ¿te acordás que hace un tiempo hice un bono de contribución para mi amigo Lucho Soray, que se había operado a la rodilla? Y había vendido a varios docentes, y había vendido a varios docentes, y bueno, y después, ¿cómo es? Ahora me toca comprar a mí, ¿no? Es así. Y de vuelta. Sí. Jairo, ¿qué te parece? ¿Hacemos sorteito o tenés algo que decías antes de hacer sorteo? Ahí está el que nos llegó el otro día. Ajá. ¿Divito o Mendoza? Ah, Mendoza, ahí está el Divito. ¿Divito? Vení para acá, digo, remate. Divito, acercate acá, quedate ahí al lado de los chicos, ahí en el ciñón, acercate ahí con los chicos, ahí está. Ahí ponete, ahí al lado de los chicos, ahí no, 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 ahí está. Se van acomodando ahí con los chicos, ahí. Vale. Bueno, ¿cómo está Diego? ¿Todo bien? Sí, ya me hago todo bien. Él nos llegó el otro día, ¿se duerme siempre? ¿Qué pasa? ¿Resiste? ¿Están levantando o bien? No, en el tema de la moto, me fui a retirar. Ah, ¿y el otro día qué pasó? El pecho está. ¿Se durmió el gallo el otro día? Por ahí se le duerme el gallo, Diego. Por eso es el que te comentaba el otro día, Diego es parte fundamental de la escuelita, porque es uno de los promotores que está acercando a los chicos originarios. Ah, mirá qué bueno. La inclusión de ellos, con todo lo que está pasando, ¿viste? Que todo lo que está pasando, se están sumando varios chicos originarios, así que Diego... Diego, ¿muchos chicos trae del barrio? ¿De qué barrio está trayendo? En el barrio Curillí. ¿Curillí? Sí, la 66. 66. ¿Allá atrás, 66, no? ¿Curillí allá? No, Curillí. ¿Allá cerca de la 66? Sí, sí. ¿Esta es en Ocayí, no? En Ocayí. Ajá. Sí, sí, o sea... De Curillí y de la 66. Ajá, ahí los dos barrios lo está trayendo, ¿ah? Sí, sí. ¿Muchos chicos? Sí, sí. Muy habilidosos. Yo tenía en Fortín Lavalle, cuando trabajaba hace, te hablo de 15 años atrás, 20 años atrás, tenía unos chicos originarios, muy buenos en volei, impresionantes. Cuando se ponen las pilas, son buenísimos. Sí, sí, sí. Y ahora está integrando mucho al equipo de Leóncito. Sí, sí, se está viniendo mucho. ¿Cuántos chicos tenía aproximadamente? Ya le fichó más cuatro, en la categoría de 2011 y en la 12. Ajá. Y ahora se está sumando a lo más chiquito, la categoría de 16 y la de 17. Ah, mirá qué bueno. Paso a paso se van sumando. También hay chicos en la 2015, hay nenas que están entrenando con nosotros que son también originarias, así que... Ah, mirá qué bueno. Se van sumando. Sí, qué bueno, qué bueno. Está bueno que la gente sepa, ¿no? Quiero mandar un saludo enorme al padre Fabián Pinto, que nunca se pierde un programa. Padre querido, te mando un gran cariño, bendiciones y, bueno, estamos contentos, padre, vinos mis viejos y es que estoy feliz. Le mandamos un gran saludo al padre Fabián. ¿Hacemos el sorteito, te parece? No. Voy a ser imparcial. ¿Querés que saque yo? Hasta el primero. Sí, a ver. Vamos a sacar a ver a qué le damos la suerte. ¿Por dónde arrancamos? Por el primer premio. El botín. El botín, a ver. Arguello Mayra, número 154. 154, Arguello Mayra. ¿Los chiquitos quieren sacar o...? ¿Querés sacar? La gacina. A ver. Sacate uno vos y que está. Sí, mirá. Mirá el cielo, mirá ahí a los hinchas de arriba que está ahí. Ah, mirá. Orrego Osvaldo. Orrego Osvaldo. 161. 161. A ver el hincha de boca, el arquero. ¿Eh? A ver si saca bonito, a ver quién le da suerte. No, mira nada el hincha de boca, ¿verdad? A ver. A ver quién le saca. El hincha de boca salió Enrique Santillán. Enrique Santillán. Sí. El número 149. El tercer premio que es una camiseta de fútbol. ¿Será de arriba la camiseta de fútbol? Jairo, o de boca. ¿No sé? ¿O de Argentina? De Messi. ¿De Messi? Ah, está bueno. Está bueno. Ahí vas acá. ¿De arriba o de boca? ¿De arriba o de boca? No, de boca. De boca. Gutiérrez, José Alberto. Gutiérrez. El número 62. Gutiérrez, José Alberto. Es el cuarto premio, una parrilla, 70 por 50. Hay que poner la carne nomás. Lo más caro, me parece. ¿Qué decís vos, Jairo? ¿Qué sale más caro? ¿Esa parrilla o la carne? Sí, no. También que la carne. La carne, ahora. Bueno, vamos por el quinto premio. Ledesma Milton, Sebastián. El 4. Con el 4 sacó pollos, pan y gaseos. El almuerzo ya está. Ya está. ¿Lo puede retirar hoy o cuándo tiene retirar? ¿Eh? ¿Cuándo será que lo tiene retirar? ¿O lo retiran hoy? Jairo. Ahí vemos. Ahí va. Sí, sí. Sí, a la tarde mejor. A la tarde mejor, ¿no? Para la cena. El sexto premio, Santiago Ruiz, con el número 115. Santiago Ruiz con el 115. El sexto premio, que es 2 kilos de chorizo, pan y gaseosa. Una choripaneada, ¿sabes qué? Olvidate, ¿no? Olvidate. El séptimo premio, Juan Carlos Ponce. El número 68. Sepp Cosmética Natura. Ese se va a perfumar, se va a... ¿Vendés? A full, a full. Octavo premio, un termolar. Mendoza, Paul San. Con el número 168. Mendoza. ¿Ton Sobrino? ¿Ton Sobrino? Sí. ¿Viste que... Lo que pasa es que se compran entre todos y entonces ahí nomás sale, ¿viste? ¿Vamos con el noveno? Noveno. Premio sorpresa. El octavo era un termolar. Ajá. Ahora un premio sorpresa. Moya puede ser... Moya Balbina. Balbina. Sí. Moya. Moya Balbina. Moya Balbina. 112. 112. Moya Balbina, 112. Un premio sorpresa. Saque el último, Benja. Y el último, Benja, el hincha de boca, arquero, hincha de boca. Uno, uno. Uno nomás. Uno, Benja. Arquero, hincha de boca, ¿a quién le da la suerte? Algañarás Héctor, 97. Seis vasos. Ahora tiene que cargarle. Ahora tiene que cargarle. Jairo, a ver, ¿cree que repitamos? ¿Me pasa? Primer premio, Arguello Mayra, con el 154. Segundo premio, Horreo Osvaldo, con el 161. Tercer premio, Enrique Santillán, con el número 149. Cuarto premio, Gutiérrez José Alberto, con el número 62. Quinto premio, Ledesma Milton, con el 04. Sexto premio, Santiago Ruiz, con el 115. Séptimo premio, Juan Carlos Ponce, con el 68. Octavo, Mendoza, Paul San, 162. 168, perdón. 168. Noveno, Moyá, Balbina, con el número 112. Y el último, el número 10, Alcaraz Héctor, con el 97. Nombre raro. ¿Viste? San, el Pepe San, me hace acordar de River. Nada relacionado con Boca. ¿Qué te ha pasado? Paul San. Paul San. Paul San. De Paul, que el otro día contra Brasil, qué palicia que le dio a la hincha de Brasil, por Dios, qué malo, ¿no? Pero está pasando, no solo con Argentina, pasó con Chile, algún equipo de Chile en la Libertadora, pasó con Boca, los hincha de Boca, por ejemplo, hubo muchos hincha de Boca que fueron reprimidos, o sea, me parece que Brasil se está pasando con eso, ¿no? Hablando un poquito del fútbol, Sí, se está saltando un poquito. Sí, ojalá que se tomen medidas, ¿no? Jairo, a todos los chicos, gracias por venir, ¿alguna cosita para cerrar? No, y avisar que vamos a estar contactándonos con los ganadores, Sí, para acomodarnos para que retienen sus premios, así que, y más que nada, agradecer, agradecerte a vos por el espacio, y bueno, y hoy tenemos la última fecha de liga, si Dios quiere, y no llueve, esta tarde, noche, invitamos a todos los chicos que vayan, y al que quiere ya compartir un rato de fútbol, juegan las cuatro categorías nuestras, ¿en el poli? En el microestadio, ¿en el microestadio? Así que, ¿a partir de las cuatro de la tarde? No, de las 19, 15. Ah, ¿hay luz? Hay luz. Ajá, a partir de las 19, 15, y bueno, chicos, gracias por venir a seguir relacionando a los chicos a seguir integrando, si es que, qué bueno, Jai, lo que puedan lograr esas cosas, ¿eh? Dale. Vamos ahora, pequeña pausa, y cuando volvamos, vamos a estar con la gente de Avipone Rugby, que están organizando un gran bingo esta noche.